Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. El 4 de espadas invertido indica que es posible que te encuentres en una situación donde tu mente está confundida y estresada. Puede que te cueste concentrarte y que sientas que no tienes control sobre tus finanzas. La tarjeta sugiere que ahora es el momento de prestar atención a tus pensamientos y emociones para que puedas tomar decisiones más informadas. Es importante que tomes un tiempo para descansar y relajarte y que te des espacio para meditar o reflexionar. Esto te ayudará a aclarar tus pensamientos y gestionar mejor tu situación financiera. Consejos de acción. 1. Tómate un tiempo para descansar y relajarte para reducir el estrés mental. 2. Reflexiona sobre tu situación financiera y elabora un plan de acción. 3. Busca ayuda profesional si te sientes abrumado. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.